La vicepresidenta Rosa Valdeón y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, han asistido a la entrega de Premios Evolución, organizado por el periódico El Norte de Castilla y patrocinados por la Junta de Castilla y León. La gala, presentada por el humorista Agustín Jiménez, reunió a más de 300 personas del ámbito empresarial y político en el Museo de la Ciencia en Valladolid. Los ganadores de esta edición son las empresas y entidades Beyond Price, Multihelpers, Mata Romera, Ciudades, Patrimonio Accesible, Las Patatas del Abuelo y Bicón. El premio especial a la mejor trayectoria profesional ha recaído en el salmantino Bernardo Hernández. Considerado uno de los 20 latinos más influyentes en el sector tecnológico, este ejecutivo inversor ha señalado que estamos asistiendo a una auténtica revolución digital que está transformando nuestras vidas. Hay 3.400 millones de personas, casi el 50% de la población mundial conectada a Internet, con más de 10.000 millones, más de uno por persona en el mundo de dispositivos conectados a Internet. Ya se hacen casi dos trillones americanos de compras a través de Internet, cerca del 7% del comercio global. Números ingentes que nunca antes en la historia de la humanidad habían conseguido cantidades tan grandes en tan poco tiempo y concentradas en tan pocas plataformas. El objetivo de los premios Evolución es promover el uso de las diferentes tecnologías y mejorar y poner en marcha proyectos empresariales. Este año han optado a estos premios un total de 24 proyectos.